Con un particular integrante en sus filas cuenta la Armada de Chile en el sur del país. Hablamos de Calamar, un perro que fue rescatado tras la erupción del volcán Chaitén en el año 2008 y que desde ahí es parte de la tripulación de un buque. Y ojo, tiene el grado de cabo primero. Hace nueve años se integró a las filas de la Armada. Hoy forma parte activa de la dotación del patrullero Mikalvi, un buque que por estas semanas recorre las aguas del archipiélago de Chiloé, en la región de los lagos. Su nombre es Calamar, una mascota muy especial que fue rescatada cuando se produjo la erupción del volcán Chaitén en el 2008 y que hoy acompaña a los marinos en las tareas de vigilancia y en los operativos médicos. El cabo segundo Manuel Lobos lo conoce bien, ya que se ha convertido en su amigo inseparable y en el regalón de los cerca de 30 tripulantes del Mikalvi. Y al estar solo abandonado la dotación cumpliendo labores de rescate en Chaitén, lo rescataron. Y desde esa fecha que no se ha movido aquí del buque, ha pasado por distintas dotaciones. Si no llega a los arpes, se le pega su respectivo reto, porque tiene que llegar. Es uno más, es un marino más. Tenemos varias funciones, específicamente la fiscalización y control de las áreas jurisdiccionales, la fiscalización pesquera, también tenemos trabajo de mantenimiento, la sinalización marítima. Y en ese punto Calamar cumple una función especial porque ayuda a las partidas a poder espantar a los lobos que están en las distintas huellas que se encuentran a lo largo de nuestro territorio y permite que la partida se pueda subir en forma segura. Calamar participa diariamente en cada una de las maniobras, incluso cuando el buque se transforma en un hospital flotante. Él es un compañero más para los profesionales del servicio de salud, quienes desarrollan rondas médicas en los sectores más apartados de Chiloé. El apoyo del Calamar en el buque es fundamental porque nos acompaña todos los días en las rondas, asiste con nosotros a las postas, es muy querido por la población y es nuestro protector en las visitas domiciliarias. Él nos acompaña, baja con nosotros a buscar a los pacientes y después yo que soy la dentista atiendo a bordo, él también se regresa con nosotros y acompaña a los pacientes y después baja también con ellos en el bote de goma. Ni las condiciones climáticas empañan la labor de esta particular mascota que posee el grado de cabo primero. Tras recorrer los diferentes puertos, es el primero en subir y descender del bote zodiac para alimentarse, descansar y prepararse para la próxima jornada. Calamar.